Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ponemos a disposición de todas las instituciones y profesionales unos materiales para contribuir a mejorar la prevención y detección temprana de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual de menores de edad. Sabemos que todas las violencias machistas son el resultado de la acción permanente y estructural de un patrón sociocultural tradicional anclado en el patriarcado y el machismo. Por eso, la sensibilización y la formación especializada son la única vacuna para lograr un cambio social hacia una sociedad libre de violencias machistas, de violencias contra las mujeres. Estos materiales están dirigidos específicamente a las personas que trabajan con menores de edad en centros de acogida, de protección, de reforma o de tutela a los colectivos profesionales y a la sociedad civil. Y han sido diseñados como un proceso de aprendizaje activo y práctico. Con su publicación avanzamos en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 y del marco normativo nacional e internacional y lo ha acordado en el Plan de Acción contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, que aprobamos conjuntamente el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y todas las comunidades y ciudades autónomas el pasado mes de mayo de 2022, complementado con la distribución de 800.000 euros extra entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas para el desarrollo de este plan formativo en sus territorios. Esperamos que el curso resulte útil, ameno y sobre todo contribuya a desarrollar las competencias necesarias para que las personas participantes mejoren su intervención con menores de edad y sean agentes en la prevención y atención a la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Muchas gracias.